Muy buenos días a toda la República Mexicana que nos está viendo a través del canal 628 Local News de Sky. ¿Qué está sucediendo al momento con el frente frío número 19? Ya se disipó, ya no existe, se convirtió solamente en una ligera baja presión al momento ubicada allá en el Mar Caribe. Solamente queda una pequeña línea de convergencia ubicada hacia la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de presencia de lluvias. Hay una amplia circulación de alta presión cubriendo gran parte del suelo mexicano. Aquí estamos viendo la imagen, como podemos ver no hay presencia de nubosidad importante, está muy baja la probabilidad de presencia de lluvias. Y también como consecuencia de esta alta presión tenemos un cielo totalmente soleado y despejado en gran parte de la mesa norte de nuestro país, también hacia la zona central. Solamente ya sabemos que hacia la zona central se caracteriza mañanas y noches muy frescas. Estas mismas condiciones se esperan para gran parte del territorio nacional, sin embargo para el día de hoy, por la noche madrugada o las primeras horas del día de mañana viernes, ya se va a empezar a sentir la inestabilidad generada por el frente frío número 20 de la temporada. Pero no tenemos de qué preocuparnos, para nosotros, para la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, todavía nos esperan, bueno de hecho para todo el noreste de la República Mexicana, todavía nos esperan temperaturas muy agradables para el día de hoy jueves, mañana viernes y el sábado. El descenso se espera para el domingo para que no lo agarre desprevenido, el domingo se espera el descenso de la temperatura en nuestra zona conurbada, por ejemplo en Tampico el domingo por la noche se espera un termómetro mínimo de entre 12 a 13 grados centígrados generado por la llegada de este frente frío. ¿Por dónde va a estar ingresando? Le platico que para las próximas 24, 48 horas va a estar ingresando por la zona del noroeste de nuestro país, va a empezar a afectarnos a nosotros posteriormente el domingo, le recuerdo, pero para las próximas 24, 48 ya va a estar generando la tercera tormenta invernal de la temporada, este frente frío número 20 de la temporada, todavía se encuentra ubicado en la Unión Americana, sin embargo se espera que su desplazamiento sea hacia el suroeste, como podemos ver va a empezar a afectar a toda la mesa norte y hacia la zona de nuestra zona conurbada Tampico, Madero, Altamira y el norte de Veracruz. Que no lo agarres prevenido, va a estar frente frío número 20, recuerde condiciones agradables, estables para estos próximos días, un cielo, bueno, muy despejado y un sol radiante, sobre todo por la tarde, similares condiciones para amante. Un beso mañanero como todos los días a todos los mantenses que nos ven a través del canal 13, el canal de la familia mantense, que les comento que al momento están alcanzando un termómetro de 18 a 19 grados centígrados, con la misma sensación térmica, un cielo totalmente despejado y soleado, similares condiciones, sin embargo para ustedes la máxima el día de hoy va a estar alcanzando hasta los 26 a 27 grados centígrados y por la noche igualmente entre los 15 a 18 grados centígrados, con un cielo totalmente despejado, probabilidad de lluvias entre un 0 y un 15%, muy baja la probabilidad de lluvias, viento de componente este sureste a una velocidad de entre 10 a 17 kilómetros por hora. Un beso para todos los mantenses, como ya les platiqué, condiciones agradables, estables, estos próximos días muy baja la probabilidad de presencia de lluvias, solamente hay que prepararnos para el domingo por la noche y antes de irme, ya sabe que en vigilancia automatizada quiere que esté mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina, tenga el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad, no requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular, cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espera, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, no se vaya, que no hay más aquí, en Punto de Vista. Bueno, ¿cómo amanecimos el día de hoy jueves aquí en el Puerto Jaibo? Bueno, les platico que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura con la misma sensación térmica de 18 grados centígrados, humedad relativa en 83%, punto de rocío 16 grados centígrados, con vientos al momento con una velocidad completamente estable, a una velocidad de 8 kilómetros por hora de componente oeste-suroeste, y la presión atmosférica todavía se mantiene elevada, sin embargo, a comparación de estos últimos días, ya va descendiendo en los 1017 milibares, los valores normales son de 1012 a 1013 milibares. El día de hoy, el orto, que sí lo pudimos observar en nuestra zona conurbada, fue a las 7.5 minutos y el ocaso será a las 17.52 minutos. Estas son las condiciones actuales del puerto de Tampico, y antes de irme, Nissan número uno en ventas, contamos con las mejores unidades de lujo, por ejemplo, Nissan Armada. Tú pones las reglas, disfruta de audio boce, Bluetooth, cámara de visión trasera, sistema de entretenimiento, puerta trasera eléctrica, entrada de USB y compatible con iPod, llave inteligente. Contamos con las mejores opciones de financiamiento, Credit Nissan y SICREA, y los mejores beneficios, por ejemplo, 0% de comisión por apertura, seguro gratis el primer año y las mejores tasas anuales. Visita tu agencia preferida, Nissan Tampico, Nissan Madero y Nissan Altamira. Aún hay más aquí en Punto de Vista. Buenos días.